El problema a veces es algo que no puedes ver Uno al otro y tan adentro que se nota en la piel Te consume, lo vas dejando, y en el momento menos esperado Todo se hunde en cada paso, el agua al cuello se está acercando Y es que el problema a veces es que no quieres saber ¿Qué es lo que puede pasar si un día despierto y no estás? Y si el dilema no es tan solo ser o no ser Buscar la felicidad en algún lugar Lejos de todo mal, cerca del mar Las penas enterrar y encontrar la paz La verdad y la mentira están muy cerca y no ves En donde queda la línea y no sabes que creer Te confunde, estás pensando Muy seriamente en simplemente olvidarlo Todo se hunde en cada paso El agua al cuello se está acercando Y es que el problema a veces es que no quieres saber ¿Qué es lo que puede pasar si un día despierto y no estás? Y si el dilema no es tan solo ser o no ser Buscar la felicidad en algún lugar Lejos de todo mal, cerca del mar Las penas enterrar y encontrar la paz La vida es un momento, un solo instante Antes que todo cabe uno debe encontrarse No hay que perder el tiempo ni conformarse Hacer que valga el tiempo es lo importante Aunque parezca duro en tan solo un segundo Puedes perderlo todo, nada es seguro Vive sin ataduras, sin rendir cuentas a nadie Verás que pasa cuando tu corazón mande Y es que el problema no es Y es que el problema tal vez es que no quieres saber ¿Qué es lo que puede pasar si un día despierto y no estás? Y si el dilema no es tan solo ser o no ser Buscar la felicidad en algún lugar Lejos de todo mal, cerca del mar Las penas enterrar y encontrar la paz